Se viven momentos de terror en Texas cuando Selena fue baleada La noticia corrió por todo el mundo La comunidad hispana está impactada por el trágico asesinato de Selena Hoy es el día en que Yolanda Saldívar debía ser instruida de cargos en un acorde de Corpus Christi por el asesinato de la cantante Selena ¿Estás mirando cosas que nadie ha visto antes? Yo creía en 1995 que todo se olvida en 5 años Estaba muy equivocado, esto nunca se va a perder Mi nombre es Carlos Valdés Tuve la oportunidad de manejar el caso en contra de Yolanda Saldívar por la muerte de Selena Quintanilla Pérez Estamos hablando de solamente un caso sencillo de asesinato El disparo solamente lo vio un testigo Que fue Yolanda Saldívar This is important This is the casing of the bullet que killed Selena This is it These pictures are all where she ran down the sidewalk Esta es la sangre de Selena She ran screaming for 130 yards all the way to the lobby That's what killed her Venía de este lado y corrió así Por eso se desangró Ahí es donde cayó Ay, pobre Selena Selena tenía un don Tenía un don de Dios Un talento que no toda persona tiene Selena lo tenía Y la gente lo reconoce Que esta persona es una persona extraordinaria No es igual que nosotros, sino que era diferente Por su talento, por su modo de ser Sabía cómo tratar a personas Sabía cómo hablar con personas Por todo lo que era ella Todavía estoy hablando con personas que no habían nacido durante el caso Y conocen de Selena Solamente con los videos, con la música Con los libros de historia que se han escrito Y parece que el pueblo nuevo que no la conocía Se enamora de nuevo de esta persona extraordinaria que vivió entre nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!